Y nos vamos ahora a una de las zonas de Tenerife con mayor tradición vitivinícola, la comarca de Tacoronte a Centejo, que inicia la vendimia, eso sí, con semanas de retraso. Un verano demasiado templado ha propiciado que se recoja la uva después de tiempo, pero aún así no han desaprovechado la oportunidad de realizar una visita organizada para que los amantes del vino conozcan de cerca cómo es su elaboración. Nos encontramos en la comarca de Tacoronte a Centejo y en este momento están vendimiendo una uva en sistema tradicional. Conocer de primera mano el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de una botella de vino y para ello nada mejor que participar en una vendimia. Cuando tomas un vino y sabes cómo se hace, es como todo en la vida, pues lo aprecias un poco más. Cuando uno toma un vaso de vino de Canarias es que se toma un vaso de vino que es una delicia porque ha costado mucho sacrificio y mucho esfuerzo. En un año difícil donde la cosecha es menor que en años anteriores. Estamos teniendo una vendimia muy larga en el tiempo, muy costosa, porque está requiriendo de muchas más horas del hombre. Hay mucha uva que se está desechando, tirando directamente, porque la naturaleza ha sido así. Y del campo nos vamos a la bodega donde la uva pasa un estricto control. El negro se pesa, se clasifica por calidad, se admira los aspectos de la acidez, el grado de azúcar, el color y a partir de ahí se elabora de un tipo en otro. Un largo proceso para lograr esto. Se prevé que los primeros caldos de este año estén para San Andrés.